Cada día es un escenario diferente y así se lo plantea Joseph Arran que no mira más allá del corto plazo a la hora de establecer sus estrategias. En Bolsa Manía hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo a este experto del day trading y fundador de Caltal y en esta entrevista nos ha resumido su método en unas líneas básicas. Dice Arran que para crear capital y para hacer day trading hay que cerrar las posiciones en el mismo día, aprovecharse del apalancamiento con un umbral máximo de tres veces la garantía que tengamos, operar bajo la máxima de perder un 1% por operación, intentar buscar estrategias como la del scalping donde la pérdida es muy inferior al 1%, estar pendiente del mercado desde las 8.45 de la mañana hasta las 11 y siempre tener paciencia esperando volatilidad y volumen. Si no se dan estas dos condiciones, dice Arran que es preferible no operar. Debemos tener en cuenta que el no hacer nada también es una opción. Apunta este experto que se trata de vender, comprar y no hacer nada. Y no hacer nada es guardar nuestro cartucho para que quizás mañana haya otros acontecimientos que puedan dar lugar a oportunidades. Concluye el fundador de Caltal que las personas que tienen paciencia y saben perder, ganan dinero en bolsa sin duda.